Se llama Grapefruit, lo que acabamos de oír de Tove Long, que por cierto hace poquito justo estaba ahí presentando estas nuevas rolas. Tove que es fanática de todas maneras de los festivales y que por cierto es muy fan también de andar flashando a la audiencia. Pero bueno, nosotros de mucho flash estamos el día de hoy de mucha gala, de mucha gala y ahorita que la banda esté conectada y pueda ver la entrevista, bien, muy bien informados. Estamos hablando nada más y nada menos que de Grand Sur. Chicos, ¿cómo están? Muy contentos de estar con todo tu auditorio. No, nosotros más contentos. Uno, para que rápidamente me gustaría esto, porque hacía muchos años que no oíamos como cosas de Grand Sur. Bueno, entonces primero quisiera ver que le cuente un poco a la banda también del proyecto, ¿no? Bueno, pues la banda es una banda que hicimos hace aproximadamente seis años. Comenzamos Chá y yo con la idea de hacer una banda que sonara más a rock mexicano que los proyectos en los que habíamos estado. Y bueno, pues teníamos muchas ganas de colaborar con Sophie desde que la conocemos, que la conocíamos como diez años antes de eso. Y bueno, finalmente pudimos empezar a colaborar y ella trajo canciones y quedó muy claro que no iba a ser una invitada a un proyecto X, sino que iba a convertir en una banda. Además, ella iba a liderar en el aspecto de la composición, trayéndonos unas canciones increíbles. Y luego, bueno, a Elohim lo conocíamos, ya llevamos dieciocho años tocando con él en aquel entonces. Y pues teníamos muchas ganas de tenerlo en la batería, pero había canciones de Grand Sur en las que había una máquina de escribir y un elemento muy aislado. Entonces, había que tener a un virtuoso haciendo muy aislado. Pensamos que no nos iba a mandar a la fregada, pero no. Él también tenía ganas de tocar de una manera diferente y bueno, pues aquí estamos. Esa que dices de la máquina es la de tu Dios, ¿se llama? Sí, esa. Esa, ¿no? Que me gusta mucho el video porque tiene aparte creo que un look, y me imagino porque así ha sido a la hora de ver como sus videos. Tienen todos como un look muy cinematográfico, ¿no? O sea, tiene como esta onda muy, de todas maneras, de armar los escenarios, sale ahí obviamente la máquina de escribir. Que bueno, sabemos obviamente que haces, te damos un lo que sea y a tararear luego, luego. No era, no era como, como algo complicado, ¿no, Elohim? No, 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 para nada. Es hacer música. También como que restar es hacer música. Claro. No nada más estar sumando y unas cosas, pero Grand Sur con este video que dice tu Dios. Ajá. Que Chá, hablando de hacer los videos, de la genialidad de Chá, de hacer los videos, de todo el arte, también es una parte importante, no nada más la música. Como que todo va mezclado de una forma muy inteligente en Grand Sur. Y es que ahora también me imagino que hemos visto en la música una, creo que una evolución en donde involucras mucho más cosas. Me refiero, no solo obviamente la parte musical, a veces restar, también nos hemos dado cuenta de la importancia de no irle como sumando cosas. Pero hemos visto que la parte, que son conceptos, ¿no? Más que solamente canciones, como que de repente son conceptos. Y si quieren así le entramos también a Amarga Navidad, porque creo que es todo un concepto, ¿no? De la canción. Sí, sí, sí. Pues justamente Grand Sur era eso. Como decía Iñaki, teníamos muchas ganas de hacer algo que se viera muy mexicano, que sonara muy mexicano, pero desde nuestros ojos, desde nuestra perspectiva. De la música con la que habíamos crecido nosotros, las películas que habíamos visto nosotros, las cosas que habíamos podido hacer, las que no habíamos podido hacer en la música. Dijimos, las vamos a hacer aquí, y aquí nos vamos a encargar de las portadas, de los videos, de los vestuarios, de las escenografías, de los arreglos en la música. Hay partes que sí son como muy limpiecitas y hay partes donde sí dijimos, queremos llegar al cielo y queremos que nos reciban coros de ángeles. Lo vamos a hacer así, ¿no? Vamos a hacerlo, ajá. Ajá. Entonces ahora la canción de Amarga Navidad, pues es, teníamos muchas ganas desde hace un rato de hacer una canción navideña. Ok. Y aprovechando que estamos haciendo este disco ahora de covers, de versiones de canciones mexicanas que nos han formado. Ajá. Venimos a hacer, por ejemplo, antes de que nos olviden, con Saúl Hernández. Sí, cierto, cierto, ajá. Y esta canción, dijimos, pues una canción navideña tipo Gran Sur, y pues qué mejor que el maestro José Alfredo Jiménez ya nos había dejado. Ajá. Amarga Navidad, ¿no? Claro. Entonces dijimos, ¿con quién, con quién? Que sea un contraste interesante con la voz de Sophie, que tenga esta cosa también de... Rasposa. Ahí, no, rasposa. Claro. Y ya que se le prende el foco y dice, si le hicimos al doctor Shenka. Ajá. Y le hablamos así, le mandamos un mensaje, doctor, ¿cómo ves? ¿Se anima? Sí, claro, por supuesto, dos días después ya estábamos grabando. Ok. Y estamos bien contentos con el resultado. Qué chido, sí, está padre porque creo que también hay rolas que a final de cuentas en el tema de Navidad se vuelven muy emblemáticas. O sea, me refiero, ahí está Mariah Carey cobrando de todas maneras cada año. Ella inaugura la Navidad. Ella inaugura Navidad, ¿no? Yo estoy deseando ver un día Mariah Carey dentro de muchos años, o sea, que siga con un vestido escotado, ¿no? Pero que tenga como ochenta y tantos y apriete el botón de arranca la Navidad, ¿no? Y siento que hay cosas que no pasan como de moda. Igual que Cher. Igual que Cher. Ahorita que estamos a finales de noviembre, creo que estamos todavía en la etapa llamada Navidark. Ok. Porque acaba de ser Día de Muertos. Cierto. No, ya ves que luego en los supers tienes calabazas, pero arbolitos. Claro. Pero Santa Claus, pero calaveras. Yo ya. Estamos en Navidad. Claro. Entonces, qué mejor momento para estrenar una rola así. Está chido. De despecho, de truene. Porque aparte, a ver, este tema de la Navidad no para todos es feliz. No. Que es justo eso, ¿no? De hecho, alguien decía que la Navidad es una de las... Velo, ya me está viendo feo. Vamos bien, ¿no? No me vea feo. Esto de la Navidad, hay mucha banda, obviamente, que es una época, decían que hay mucho suicidio. Claro. O sea, porque hay mucha banda como Sola, este, ahora, ya sé que es el tema también recurrente de todos, pero nunca habíamos estado más conectados gracias a la tecnología, pero nunca habíamos estado tan desconectados de los otros. Entonces, creo que la gente se siente, de repente, en mucha soledad. Entonces, también, ¿no? La Navidad trae esos momentos. Sí, sí, sí. Pues, es el clima, ¿no? Es que se haga de noche más temprano. También. Cosas que a lo mejor no quieres hacer, ¿no? Que dices, ay, no, yo no quiero ver a esta familia, no me late, o sea. No me gusta el pavo. Claro. El pavo a fuerza, ¿sabes? El tío conservador, necio. Ya sé. Borracho. Sí, sí. Porque ahora tenemos como muchas generaciones de muchas creencias. Claro. O sea, está todavía el tío de unas creencias y está la evolución del que tiene 16 años. Sí. Y es un choque. El que ya no es católico, por ejemplo. Que ya no es católico. Yo no quiero ver. El que le acabó ya en otro equipo de fútbol. No manches. Sí, claro, claro. Es una cosa gruesa. Pues, si quieren, ahorita me cuentan más de Amarga Navidad. Mientras, si quieren, vámonos con más música. Ana Torroja, ¿les gusta? Nos encanta. Somos muy fans. Muy fans, ¿no? Aquí está Ana Torroja. Ahorita regresamos con Gran Sur y su Amarga Navidad. Esto es Pasos de Gigante. Aquí en hoy 89.7 FM. ¡Cultura pop! Súper bien. Pues, seguimos aquí en hoy 89.7 FM. Ya a las 4 de la tarde con 44 minutos. Y nosotros muy contentos de que siga aquí Gran Sur en nuestra cabina. ¡Bravo! 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 Hablando de estas Amargas Navidades. Pero bueno, me contaban entonces. Arman la rola. Le hablan al Dr. Shenka. Y arman esta rolita. Pero justo cuéntenme de ese proceso. ¿Qué tal estuvo? ¿Dónde la grabaron? ¿Qué les dijo el Dr. Shenka? ¿Cómo estuvo? ¿Sea el productor? Ah, sí. Estaba produciendo una historia. Ok. No, dale, dale. De manera muy natural. La verdad, nosotros ya teníamos una buena pista. Sopi había hecho una versión muy padre también, cantando ella. Pero quisimos que fuera muy divertido cómo empezaran a jugar las voces. Como si un ángel y un diablo estuvieran medio cotorreando con el tema de la canción. Ajá. Sonrisas. Hay sonidos raros. Hay como voces como en estéreo. Y es muy divertido cómo interactúan las dos voces. La van a escuchar y se van a dar cuenta de eso. Va a estar increíble. Entonces, pues la verdad, cuando lo grabamos, el Dr. Shenka le entró perfecto a todo este juego. Ajá. Y nos dio como unas versiones bien padres para que yo pudiera editar y escoger lo mejor. Y fluyó. Fluyó realmente. Lo grabamos muy, muy rápido. Y todo se grabó aquí en la Ciudad de México. Elohim tiene un estudio increíble donde graba las baterías y él nos las da. Vámonos. Qué pro, ¿eh? No, muy bien. Claro. Los overdures de todo de bajo, guitarra y todo. Y ahí grabamos también las voces con Sofi. Estamos como muy armados. Lo hacemos todo muy como en casa de alguna manera. Claro. Pero, pues, mi laboratorio. Ajá. Es como un laboratorio de científico loco. Está lleno de juguetes y de ruidos y cosas padres. Y entonces, pues, yo les digo, pues, ¿qué se imaginan? Y nos ponemos a oír muchas referencias. Y, bueno, pues, salió así. La canción trajimos también a Moisés, que es un trompetista maravilloso, para que nos hiciera esta gran introducción. Y, además, poder también tenerlo en la canción, ¿no? Entonces, también hay unas trompetas muy mariachis. Muy mariachosas. Muy mariachosas. Está padre. Oigan, esto de, también decíamos, yo creo que, ahorita que hablaban de traer como esta cosa mexicana, pero del sonido de Gran Sur, siento, y se me vino a la cabeza, que hay como esta onda de pastorela, ¿no? Que es muy como mexicano, el tema de cómo jugamos, no solamente como ver la región como estaba, ¿no? La Navidad nada más así de, ay, bonito, sino este tema pastoreloso, de que tiene como del diablo, el ángel, ¿no? Que hay, aparte, como mil versiones. Y siento a lo mejor que también, ¿no? En esta amarga Navidad tiene como ese diablillo ahí metido, decíamos, no solo de lo bueno. Sí, pues, de hecho, lo decía Sofía hace rato, que era como un diablito de pastorela. Ajá. Estaba platicando de la canción. Mira. Y lo que está bien padre de México, pues, es que tiene como esta visión que nada más se da aquí de las cosas, ¿no? Ajá. O sea, de la muerte, de la Navidad, de la comida, ¿no? De una canción como Amarga Navidad, un compositor como José Alfredo, por ejemplo, pues, es algo que es de México y estamos muy orgullosos de ser de acá y de poder interpretar sus canciones y poder hacer una banda como esta, ¿no? Tienes toda la razón. Ajá. Así es. Sí, que imagínate vivir en Suecia y perderte de esto, ¿no? Exactamente. Claro, 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 claro. Que es la maravilla, pero no. Unas conchitas de chocolate, el pan de dulce, lo que hablábamos ahorita fuera del aire, ¿no? Y aparte, lo llevamos cada vez a un extremo, ¿no? Que la concha, al principio concha rellena de no sé qué, pero después bisqueconcha o no sé qué tanta cosa. ¿Cuál es ahora ahí, Cris? Que hay manteconcha y... Conchilaquiles. Conchilaquiles. O sea, unas cosas como... Esa no suena mal, esa sí le... Pero bueno, a final de cuentas esto también creo que sale mucho en la música, ¿no? Que nos gusta y más me imagino a la hora de hacer música y más con los años me imagino siempre es ir encontrando... Ahorita que decías que tenían referencias, cuéntenos de esas referencias porque son muchos años y luego son... Es mucha música la que podemos oír. Entonces, cuéntenme de esas referencias para incluirlas acá, de ser complicado. Tratamos de que las canciones no se vayan por lo obvio. Hay veces que te está pidiendo al arreglo que vayas hacia algo muy, muy obvio. Ajá. Y tratamos de luchar un poquito con eso para darle una dimensión distinta a la canción. Ahí, este... Cháder, de alguna manera, es nuestro guru. Ajá. Nos trae cosas que luego Elohim y yo decimos... ¿Qué? ¿Eso qué tiene que ver con la canción que compuso Sophie? Claro. Pero Sophie se pone flojita y Elohim y yo decimos, a ver, a ver, explícanos bien. Y le echo muchas ganas. Le echo... Me cuesta mucho trabajo, pero me entiende. El querer decir. Claro. Sí, necesitas traducción, ¿no? Sí, lo que el Chá quiso decir fue... Sí, sí, sí. Ahora es que tú sabes, los bajistas son, son este... Son como los neandertales a la persona. Claro. Entonces, traen como una... Claro. Muy, 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 muy primitivo, pero al mismo tiempo muy aterrizado. Entonces, es como de... Ok, ok, tú querer decir esto. Y entonces, ya vamos escuchando mucha música y vamos a robarnos unas campanitas de aquí y Elohim va a hacer unos tambores así... O sea, no es lo que te imaginas de una canción ranchera normal de Amarga Navidad, ¿no? Entonces, fuimos llevándola hacia otro lado, hacia otro mundo, ¿no? A un mundo raro, como diría José. A un mundo raro. Sí, no, la verdad, qué chula y qué rico de repente poder hacer canciones justo así. O sea, de repente, donde no tienes, por así decirlo, una línea editorial, en donde de repente agarras y dices, esto me gusta más, siento que esto podría ir ahí. Decíamos, ahora el reto es parar. O sea, el reto es saber cuándo está lista, ¿no? Me imagino porque de repente dices, tengo una superidea. Y tú dices, no, ya, no, le muevas. Siempre le terminamos quitando cosas. Ajá. O sea, al final decimos, ok, esta nueva arreglo necesita espacio. Vamos a quitar esto, vamos a quitar lo otro. Y ya lo acabas de hacer una como escultura, ¿no? Exacto, está de pelos. Pues, chicos, ahora sí que preséntenla a ustedes. Vamos a oír este pedazo de canción. Queridos amigos. ¿Qué les está diciendo? Muy bien, muy bien. Antes de presentarles la canción, queremos contarles que vamos a estar este 15 de febrero en el lunario del Auditorio Nacional. Y nos dará muchísimo gusto verlos a todos ustedes. Y por eso vamos a presentarles este nuevo sencillo, la mano de nuestro amigo, Dr. Shenka, que se llama Amar. Perfecto. Eso me faltaba, sí, cierto, que tienen presentación. Lunario, ¿qué día? 15 de febrero. 15 de febrero, ¿a qué hora? Ocho y media. Ok, ¿y todavía hay boletos? Todas las edades hay boletos y lo cambiamos a que fuera para todas las edades. Ok, o sea, hay una versión, conserven luego una versión no para todas las edades. La versión para los edades. Exacto. Ya vendrá la versión cabaretera. Ya, exacto, algo así. Con ese outfit, imagínate de repente tan, 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 haciéndole... Ellos, obviamente. No, ellos, por supuesto, claro. Eso sería, eso sería lo divertido. Pero bueno, pues muchas gracias, chicos. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y ahora sí, pues entonces esto es Amarga Navidad. Ellos son Gran Sur, aquí en hoy 89.7 FM. ¡Súbale!